A ella le gusta mi guille, a la vez se agalora Le gustan los carros, prendas y motora Chilo de Flow Gangster Le gusta Flow Gangster A ella le gusta mi guille, a la vez se agalora Le gustan los carros, prendas y motora Chilo de Flow Gangster A ella así que le gusta mi guille Quiere que yo me coja, la toque, la sobra, la guille y la pille Le gusta mi Flow y que cojo mi prenda brille Cuando le tiene tres camiones de aire que no se arremille Y lo asimile, asimile, mile, dale cheta, dile Que tú quieres que te bichotee y también te pague los biles Es que le guste Flow Gangster Tú tratas parental pero eres un Wixster Por eso que estás conmigo, por eso fascina conmigo Si soy su chido, su esposo, su novio, también soy su amigo La llevo pa'l locho conmigo La llevo pa'l VIP conmigo Cuando llega a la casa la fijo, si no quiere no lo obligo Si estoy con otras mujeres, no se lo niego, se lo digo Digo, digo Que tú le metes mucha feo, por eso no estás contigo A ella le gusta mi guille, bebe se haga lora A ella le gustan los carros, prenderos y motora Chilo de Flow Gangster Le gusta Flow Gangster A ella le gusta mi guille A ella le gusta mi guille, bebe se haga lora Le gusta los carros, prenderos y motora Chilo de Flow Gangster Le gusta Flow Gangster Lo más que le gusta es ver, verme bien alante Sentirse y trufarte y no andar con un ignorante De brillo hasta sin diamante Es algo impresionante Ella se siente bien guilla con el bien guilla Un pegante, suene de flote, calle que mata Aquí de moda nunca pasa Tengo guagua, tengo verde y tengo ya salta a dos clases A ti me ocurre que masa, de la raya el che se pasa Le suelto pa'l de miedo a que vaya y lo explote en plaza Conmigo ya se suelta, ya no se pone tan nerviosa Se siente segura, la mantengo ansiosa Conmigo se acalora, conmigo seca Y en tal le doy todo lo que pinta Pues si soy el que la tienta Es que tiene tienda, que la tiendan y si no que la venta Yo siempre saco tiempo, aunque tenga y tiene la agenda Estoy bien guillao, pinto bien gas y cala Cuando la paisa me vente, voy, se 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 cae de lao Si a él le gusta a mi guille, me besa calora Le gustan los carros, prenderos y motora Chilo de Flow Gangster Le gusta Flow Gangster Si a él le gusta a mi guille, me besa calora Le gustan los carros, prenderos y motora Chilo de Flow Gangster Le gusta Flow Gangster Le gustan los carros, prenderos y motora Y en la 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 Gracias.